¡Suscríbete al canal! Pero en realidad tengo la voz así como de negro violador, pero no, no, no importa, ok ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, sean bienvenidos a un gameplay más en Nightfall Extinction Yo sé que ya me traumé con Extinction, pero la verdad que pinche juego se está haciendo bien vicioso para mí el Extinction Y pues bueno, esta vez traigo lo que será un gameplay donde saco el logro de Asesino Veloz Que consiste en matar al reproductor en menos de 5 minutos en anochecer, ok Esto realmente es un logro fácil, ok, no está tan difícil que digamos Creo que lo más difícil sería llegar hasta allá al reproductor O sea, pasar todas las colmenas, las últimas colmenas ya en el laboratorio Creo que eso es lo más difícil de este logro Ya que matar al reproductor está muy fácil, ok Les voy a dar unos pequeños consejos que yo creo que les van a servir En primera, hay una parte donde el reproductor se sube a un edificio y suelta rhinos, ok Lo que tienen que hacer ahí para que los puedan matar más fácil es distribuirse en el mapa, ok No todos se junten ahí en el mapa porque puede que un rhino que esté luchando con otro wey Te esté dañando a ti cuando tú estás luchando con otro rhino, ok Así que dispérsense, siempre dispárenle con la Venom en la cara a lo que sería este, pues el reproductor Siempre dispárenle con la Venom Con la Venom es lo que le va a hacer la más daño Si no saben cuál es la arma a la Venom, pues es la arma esta nueva que metieron, la de los escorpiones Donde aprietas así un huevo y escurre pues lo del escorpión Este, también es un consejo que sirve demasiado porque con eso lo van a matar en chinga Y luego, luego que vean que si ven que el reproductor luego, luego se cae Ahí es donde tienen que ir pues a matarlo, ok Ya como sabrán en la mayoría de los juegos, todos los jefes finales tienen un punto débil, ok Los dos puntos débiles de este reproductor serían la cabeza que es el principal Y el secundario sería cuando se agachan como están viendo ahorita Pues tendríamos que dispararle en donde se ve como el tipo huevo amarillo o en la panza En esa parte le tienen que disparar Ya que de esa manera lo van a matar de una manera muy rápida Que en serio se van a sorprender, ok Incluso lo pueden matar en menos de 5 minutos Yo digo que 4, 4 y medio lo pueden llegar a matar Y sin nada de problemas van a poder conseguir este logro, ok Así que pues esto sería todo Ya también tengo pues lo que sería el logro de supervivencia acelerada Que es el de con una reliquia en anochecer, terminarla Y la de completista de anochecer, ok Completa todos los desafíos y mata al reproductor Esta partida pues la jugué con lo que sería Andy300 Quién sabe qué loco A ver, espérame, déjenme, recuerdo que quiero mandarle saludos Porque con ellos la pasé Y más al rato también creo que más al rato Mañana van a ver el video de completista de anochecer Completa todos los desafíos y mata al reproductor en anochecer, ok A ver, esta partida la estaba jugando con TobyMaster97, saludos NinjaPro que es un prosazo para el Extinction Ya con este, con él fue que me saqué estos dos logros Y el Andy347 loco, ok Saludos para ustedes Así que pues ya saben Si quieren jugar algún día Extinction Mándenme un mensaje, no Que aquí están viendo cómo juega, ok Si juegan así de pro como yo Órale, vamos a darle, ok Así que pues bueno, eso ha sido todo Espero que les haya gustado este video Ya saben, regálame un like si te gustó No te cuesta nada Suscríbete al canal para llegar a los 10 mil suscriptores Y pues bueno, nos estamos viendo hasta un próximo video Hasta la próxima, adiós Adiós Sí, hoy al fin Menos de 5 minutos Menos de 5 minutos Ahí afuera no hay más que miembros Los de hielo ¡Van Madrid! Ay Está buena, está buena Así que ya倾amos